¡Nate! Aquí habría que preguntarle al Capitán ¿Cuántos? ¿Cuántos triunfos se ha llevado en este cuadrilátero? Por eso es el Capitán Por eso es ¡Indómito! ¡Señores y señores amables amigos, vamos! ¡A darle un fuerte aplauso al esteta del cuadrilátero al hombre que va a retirar al magnate, señoras y señores ¡El maestro de maestros! ¡Solar! Un hombre que va a retirar a lo que queda del indómito ¡Al baby face rubio! ¡El enorme luchador internacional ¡Dragón de oro! Y como Capitán de su bando dedicándole su actuación a Pepe Hernández que hoy trae su cartel para estimular a los limpios ¡Super, super, super muñecos! Pepeco ¡Siguen siendo referís el que aplica el código de honor y justicia ¡El referí más querido! ¡Pepe Casas! ¡Y el apoderado de Rivera! ¡Tirantitos! Bueno, pues mira Se nos fue totalmente el regreso y decíamos que ¡Qué malvados! Los dulces que iba a regalar Super Muñeco a los niños están siendo pisoteados regresados hacia afuera del cuadrilátero por el Tirantes con la capa del corobado Hipólito están haciéndose el pavilo a Super Muñeco Bueno, pues en definitiva no hay comunicación aquí entre los técnicos porque ya los dejaron abajo de la lona están llevándose la peor parte en este inicio ¡Dragón de oro! Dicen que hay algunos que por el volumen del abdomen son Dragón de oro este nada más es Dragón saca fuego saca chispas y no es demonio aquí a Solar Triple A le está yendo como en feria entre tres hagan ustedes cuenta que se adelantaron ofertas navideñas ¡Toma, Chango Tumecate! lo bajan como suelen bajar los cafres choferes de microbus al pasaje ni agua va golpes de aquí para allá de allá para Cuyá y el dominio el billetudo anda con el chamuco dentro doctor así es Arturo Rivera señoras y señores amables amigos vean a este que es el nuevo rudo sensación a este hombre que está llamado a ser una de las grandes figuras cuando aparece en la escena este que es el magnate que manera de someter de esta manera al internacional al maestro Solar por otro lado estamos aquí cuando este hombre es el magnate la más esperada reaparición todo mundo lo quería ver aquí aparece el rubio de oro este que es el indómito el gladiador que tiene el coche más caro de la historia de la lucha libre porque el luchador triple A y es rudo aparte ahora si ya está perfecto la ubicación para tener coche caro hay que ser rudo y el magnate tiene como 300 lotes aquí por lo pronto a dragón de oro esquina bajan el tirantes le dice levántate y pelea y el indómito abajo del cuadrilátero haciendo de las suyas hacia abajo va dragón de oro con esa nueva butarga le conocemos uniforme completo pero se moderniza y se moderniza con este patadón a la caja de los pambazos el que es el espectro golpe nuevamente al estómago cachetado no 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 que se lleva solar bueno pues el capitán es super muñeco y le está yendo super mal aquí lo van a poner vamos a ver viene saltando muy bien el espectro codazo en la espalda los rudos los rudos los rudos en la escena aquí lo tenemos por lo pronto al billetudo al magnate de aquí para allá de allá para cuya dijo a la guapa que le acompañaba toma 10 mil dólares en lo que me esperas porque voy a acabar con calor y necesito que alguien esté con un abanico dale que dale airecito que airecito así se las gasta este del billete parece el productor rodrigo silva no se tienta el corazón a la hora de invitarlo bueno pues por lo pronto vamos a ver a super muñeco no lo dejan subir a dragón de oro y a solar triple a les está yendo bastante mal juego de cuerda se zapa el dragón de oro doble patada voladora y ahí está la reacción que le lavas médico así es Arturo vámonos amables amigos vámonos de esta manera proyectando de frente en este domingo directamente sobre el rudo güero si escuchó usted bien este es el rudo güero aquí la mayoría de la gente está metido cuando aparece el enorme super 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 muñeco el hombre que descubrió Ricardo Rocha el periodista de Televisa el periodista de la gente grande vean la manera como está regresando super muñeco un hombre que nació en el estudio A de Televisa H.P.P. si y ahí se le dio un giro totalmente a lo que fue este deporte la gente exigió que regresara la lucha a la televisión y ahora gracias a esa comunicación entre Televisión y lucha libre el público de muchísimos muchísimos lados y países goza y vibra siente la lucha libre en toda su intensidad un topezón terrible cuéntale le dicen a Pepe Casas pero la panza no le ayuda gran cosa Pepe Casas de aquí a que se inca pasaron como 42 segundos reciben al billetudo con unas patadas aquí lo van a poner en posición de catapum catapum catapulta y lo toma para una rana toque de espaldas va a venir el vuelo de Supermuñeco esta plancha un usa de sobrante mareó a su rival ah que ahora tenemos a Supermuñeco con reguleta y quebradora ingresa el indómito lo hace con el dragón de oro le dice tú qué tú qué traes y le dice dragón de oro lo que se te ofrezca y como ya están dos rendidos pues ganan tus consentidos los guácala de pollo Arturo Rivera ha sido una primera caída enorme ha sido una primera caída espectacular porque qué clase Don Rodrigo Silva el más afamado productor luchístico qué manera y qué clase Don Rodrigo de este que es solar el internacional qué trazo aéreo qué manera de proyectar qué manera de ir al frente manejando ese tope que fue un verdadero poema como dijera el enorme periodista jalisciense Don Héctor Castro vea nada más a Super 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 Plancha ahí para someter al discípulo de Toño Hernández el querido espectro el reglete y quebradora manejado como mandan los cánones y aquí el güero de Jalisco ya no quería nada Rivera pues no quería pero lo rindieron ahí con tirantes a los brazos y después quebradora lo dejaron listo para el conteo final nuevamente la repetición como al indómito van a llegar para ponerlo quieto ya festejaba el que tiene cabeza de resorte Super muñeco la mueve como si usted lo adhiriera al parabrisas de su automóvil y ahí anda con el coco de allá para allá y de acá para cuya bueno pues va a dar inicio la segunda caída cual reposo fue breve y en serio quiere solar ya retar más por más mientras vemos al indómito que a su forma se recupera anda buscando quizá los lentes de contacto color verde que compró para que hiciera juego con el pelo que tiene y aquí vamos a ver le está contando Pepe Casas a los ricosos rudos de que no regresan al cuadrilátero tirantitos hace lo mismo los apura y aquí en la toma de referir va a venir el látigo proyectado sobre la figura del magnate salta solar triple y nos vamos de inmediato cuando una sacada directamente sujetando el cuello metiendo el codo como mandan los cánones proyecta en catapulta sobre el maestro internacional solar un hombre que estoy seguro que va a retirar de la lucha libre profesional a este billetudo magnate mejor que se regrese a Las Vegas a seguir viajando en limusina a seguir gastando lo que no en los principales casinos de Reno y de Nevada allá se va este que es el rudo más elegante de México y la gente está gritando rudo 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 duro 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 que le den en serio al magnate y es que el del billete parece que se encontró la horma de su zapato con este solar ingresan espectro y dragón de oro golpe de antebrazo pío 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 los pollitos dicen cuando le dan y en serio a este dragón de oro se queda viendo pajarracos de todas las especies el espectro luchador de experiencia Toño Hernández orgullosísimo de tener en la familia un heredero de esa constancia y esa consistencia hubo espectros que eran imitaciones malones pero en serio este si es el auténtico vaya plancha después de proyectar sobre la segunda cuerda y ahora lo proyecta de esta forma crecido el dragón de oro juego de cuerdas lo espera el espectro y lo bajan de esta forma lo sacan de esa manera él busca la salida de bandera no lo consigue dice que es muy inteligente va el juego de cuerdas se encuentra con que el dragón se quita y esquina bajan y el dragón de oro se da tiempo de bailar sobre la humanidad del billetudo aquí viene super muñeco que buena lucha que ritmo que intensidad se está viviendo mueve el coco y aquí está engañando al indómito al rubio triple A y míralo nada más como mueve también el coco lo están sacando con este candado volado aquí lo están tomando y el super muñeco anda inspirado está bajando de la nube que andaba bien aquí por el indómito que parece empieza a reaccionar vuelve al juego de cuerdas y aquí doctor esto es una salida de bandera y en serio bandera salida de bandera indómito ahí ya va directamente sobre Daniel Aceves va directamente sobre el comisionado y que forma de ir se espantó el indómito cuando aquí tenemos en la escena señores y señores lo que es la técnica en su más pura expresión aquí tienen la rudeza más elegante de México este que es el magnate el hombre que trae los 24 kilates hasta en la placa dental se dice que el magnate tiene una placa de 18 kilates y la mayoría trae una placa dentobacteriana así no tiene problemas si se le pica el oro no hay problema por lo pronto tenía galletas con caviar pan tostado con caviar para que disfrutaran sus compañeros en lo que llegaba la hora de la punción champán para después del triunfo mientras jugos y frutas y así está el indómito ahora regresando algo trae que se escondió ahí lo vio perfectamente la toma de don Rodrigo Silva lo vio perfectamente ya vuelve a sacar las famosas esposas verdad doctor algo que lo distinguió que dice y ahí está veanlo de vuelta el indómito vaya forma de pegarle en la espada a Lele Palda nene claro que duele y Pepe Casas ya no sabe ni de qué se trata el indómito esconde perfectamente bien ese instrumento que está haciendo estragos en el bando de los técnicos aquí por lo pronto ya el espectro metiéndose a terrenos peligrosos rompiéndole la máscara a dragón de oro con un uniforme nuevo reiteramos muy acorde a la época aquí después de ese tope que a fuerza tiene que dar contra su voluntad dragón de oro está el espectro trupiéndole duro que duro mientras que indómito hace de las suyas tirante dice yo no veo tú túndele al fin que no es de mi familia mientras tanto señoras y señores vaya derecha esto no es posible Rivera que bárbaro este es malandrín este indómito es malandrín que la quiten las esposas por eso nadie te quiere indómito que bárbaro está casado dos veces que le quiten las esposas a pillín ya Pepe Casas las encontró bueno pues era para descalificar pero dice no que tal si un día yo las necesito mejor las guarda así que ya hizo su destructiva labor con las esposas y eso le dio la ventaja al bando de los rudos viene el indómito saliendo por su causa y ahora el espectro pasando en todo lo alto y de esta forma al dragón de oro va a la segunda cuerda a congratularse a festejar a decir yo era el bueno yo soy mejor así que tenemos en la escena esta pasada en todo lo alto bueno pues muy bien por parte del indómito que retomó el mando y aquí el espectro festejando tomando la calidez de las candilejas de las luces porque aquí sudan en serio y hay bando rudo en primera fila de aquel lado doctor gente que vino de la embajada de Estados Unidos y están felices y contentos aquí super muñeco la toma con espectro va dragón de oro solar en la escena también ya sube al cuadrilátero reaccionan los técnicos patadas de parte de solar triple a super muñeco llega moviendo el coco y se salva el indómito porque se bajó abajo está haciendo de las suyas el indómito y arriba están sufriendo decíamos abajo este sufre y arriba sus compañeros lo hacen los quieren estrellar aquí le está rompiendo ahora dragón de oro la máscara decíamos doctor terrenos peligrosos así es vean la manera vamos dragón duro con esta máscara que es leyenda duro con este hombre que pertenece a la generación de los que han construido la lucha libre profesional a esa generación en donde Tom Hernández el espectro es una de las máximas figuras un hombre que colaboró para engrandecer este deporte duro duro contra la leyenda aquí está regresando este que es el espectro vámonos al juego de cuerdas proyecta de esta manera estrelando se lo está llevando una butarga para que veamos el duelo en la cumbre el duelo en Jalisco saludo a Paco Camarena el amo y señor retonalán el hombre fuerte del río Nilo porque aquí están dos jaliscienses y uno de ellos es el esteta y uno de ellos es la figura y uno de ellos es el técnico y a nada más un terrible foul pero que culpa tiene ah que bárbaro que manera de ese mortal del super muñeco bueno lo llevó del pelo que se supone no es permitido pero bueno aquí el ceguetas tropicasas haciendo de las suyas el magnate quiere ir por el bando rudo a recobrar la estirpe y sobre todo evitar una derrota aquí con reguilete y luego quebrador solar triple A hace la suya sobre el magnate ahora es patada así a la Luis García saludos a España ah que manera de proyectar con este tope el espectro hace que falle arriba del cuadrilátero mientras vemos a los caídos en batalla arriba se puede definir la contienda y es que el espectro la agarra contra el que ya trae rivalidad vuelve a darle la máscara y algunas que otras bofetadas y aquí se lo lleva crush uno dos dos solamente parecía que el espectro lo hacía pero no no hay de piña médico vámonos señoras y señores vean la manera como está proyectando yendo hacia el frente para las alturas este que es el espectro que es el espectro de la lucha olímpica pero es que la clase de dragón de oro su apelativo lo dice su apodo lo indica pero vean nada más un apodo de atrás para ver la pureza de la lucha olímpica extraordinaria una maniobra una maniobra que habla señoras y señores que el puente del enorme dragón de oro ha sido un puente bien ejecutado Rivera vaya manera de hacerlo lo tuvieron y este es el público triple A que festeja ellos evidentemente que están con el bando técnico las guapas y los caballeros ahí de cerca de ringside están dándole la calidez recibiendo con aplausos el triunfo técnico pero esto esto lo debió contar el señor solar que en su conciencia de guácala de pollo quede que esto noche vale pero en fin ya nuevamente oye doctor que domingo lo estás haciendo pasar ni una sola caída nos limpiaron en dos luchas dos al hilo y ¿sabes que es lo peor? que son los guácala de pollo mira nada más esto que es talento puro un hombre que proyecta de esta manera que borra de someter al magnatón al rudo del dólar vamos a otro lado otra repetición una proyección suicida llevando al magnate de esta manera para dejarlo fuera para liquidarlo hoy amables seguidos estamos viviendo una sesión extraordinaria esta es la clase apoyando el espectro para que aparezca el talento indiscutible del dragón de oro el luchador que viene del Japón y proyecta de esta manera una deslucadora para que proyecte mortal al frente de esta manera dilatando la imagen ahí se le fue la lucha a los rudos mi querido médico porque el capitán bailó las calmadas ya no tuvo la capacidad y luego caray la capacidad para hacer el puente y el conteo dramático trágico que no deja lugar a dudas que en esta ocasión los técnicos fueron mejores lástima porque no pintaba para tan rápido pero bueno aquí hay que demostrar y los técnicos demostraron Televisa le lleva a la excelencia en la lucha libre triple A a través de Televisa aunque ganen los guácala de pollo sin ser que sea celosa y no 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 no